Uno de estos profesores irá a transmitir, va a ser una célula multiplicadora de todo esto en cada institución, por supuesto. Así que, Gabriel, Sandra Aderia va a hablarnos ahora y va a ampliar toda esta información. Muy bien, vamos a comunicarnos con la directora del CEF número 52 de aquí de General Villegas. Sandra, buen día. Gabriel Nuñez te saluda. Buenos días, Gabriel. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Sandra, bueno, una jornada que fueron pensando. ¿Cómo surgió esta posibilidad de dar cursos sobre primeros auxilios, sobre ambiente o estar saludable a la hora de practicar un deporte? ¿Cómo surgió esta idea? La primera idea fue de Oscar Álvarez, de la Secretaría de Deportes, de General Villegas, a raíz de todos los casos que habían ocurrido en el país acerca de la muerte súbita. Y como los guardavidas están en conocimiento de cómo actuar ante diferentes situaciones, él lo propuso como para que el guardavidas fuera a las instituciones. En ese momento, a raíz de los pares ocurridos durante el mes de marzo, el deseo es que no se suspenda ninguna clase, ninguna materia. Entonces, se nos ocurrió a la inspectora Betty Basaroto que es de usar primero, dar toda la información a los profesores de educación física y después que esos profesores sean agentes multiplicadores dentro de su hora de clase. Así fue como nació la idea. Una idea realmente excelente en este sentido porque, bueno, es algo que habitualmente sucede, ¿no? No solamente los chicos en la escuela realizando cualquier actividad física, sino también gente que hace deporte por su propia cuenta y de alguna manera es importante estar bien informado. Sobre todo en la escuela, reiteramos, ¿no? Sí, a nosotros nos pareció, bueno, cuando aquí vino con la idea, nos pareció buena para poder no solo reflejar muchas ideas, porque en educación física nosotros tenemos una materia, cuando estudiamos, que nos enseñan. Pero si vos no lo vas haciendo a menudo, a diario no te reunís con profesores para hablar sobre el tema, es lo difícil que en el momento que te pase algo, uno reaccione como debe. Entonces, juntamos la idea de Oscar, que era el profesor de camarada de Guadalajara, y le sumamos a eso el doctor Tec, que es traumatólogo, es Gustavo Gasparini, para que hagas sobre lesiones, que hacer en caso de que se nos lesione un alumno en una hora de clase. Y lo invitamos a Tito Vilota, que es una de las personas que está muy ligada a lo que es deporte, y él, aparte de su profesión, la tiene realmente muy clara, nos dio una clase divina ayer, muy docente. Y él nos explicaba esto de un corazón tan o es el corazón que hace actividad física. Que por ahí el tema de una muerte súbita es muy difícil de salvarla, que nos enseñaron igual, junto a los guardadillas y los bomberos, todas las maniobras posibles, y cómo actuar antes de los tres minutos. Que es lo que nosotros, por ahí, es lo que más dura todo el mundo en hacer. Cuando encuentra una persona descompuesta, desmayada, no sabe cómo actuar. Bueno, la explicación básica fue eso, actuar en forma urgente. Que siempre otro se encargue de llamar a la emergencia, pero que lo urgente lo tenemos que hacer en el acto de los profesores. Y bueno, esa es la idea, que ahora cada profesor se lo explique a sus alumnos y a todos los docentes que puedan explicárselo, porque es algo que le puede ocurrir a la calle también, no es solo que le puede ocurrir a la clase de educación física. Claro. Ustedes estuvieron, bueno, los profesores de educación física, la idea es brindarlo como agentes multiplicadores en las escuelas, a través de los profes. Sí, esa es la idea, por eso fueron citados, por la inspectora, todos los profesores de educación física del Distrito General Villegas. Con respecto a los chicos que van a clase, van a la escuela y que tienen educación física, ¿se suele pedir un acto físico? Nosotros tenemos en la escuela, para inscribir a un alumno en la escuela, tienen una planilla que se llama cédula escolar, donde figuran los datos que completan los papás, en realidad no los completa un médico. Si en algún caso hay una enfermedad, hay un problema de asma, a ese chico únicamente nosotros le estamos pidiendo un certificado médico, a quien los padres se anticipan que tiene alguna valencia. Y también es importante tener en cuenta, bueno, los que hacen deporte por su propia cuenta, digamos que van al CEF con voleo, que van a la rugby, a fútbol, bueno, en ese caso ya también son seguidos de cerca por algún tipo de médico, ¿no? Sí, cuando es de alto rendimiento, a ti se nos dijo que exigiéramos el certificado, porque no solo con el medir la presión ni un electrocardiograma, el médico puede ver si hay una falencia. Cuando la actividad es muy de alto rendimiento, estoy hablando, cuando son personas que corren normalmente los 10 kilómetros, los 20 kilómetros, cuando realmente una actividad es de esfuerzo, que le sujetéramos a todos que por favor te hicieran los análisis clínicos correspondientes. Hablamos con Sandra Heredia, directora del CEF número 52 de General Villegas, acerca de esta jornada de actualización de prevención sobre problemas cardiovasculares, y también fue también un ámbito para poder hablar sobre otras cuestiones como la traumatología, ¿no? De eso habló el doctor Gasparini. Sí, sobre traumatología habló el doctor Gasparini, donde él nos dio cuáles son los casos donde uno no puede dudar y llamar urgente a emergencias, ya sea de bomberos o ya sea de hospital. Y bueno, el tema es que nosotros acá, muchos de los profesores son de los pueblos, entonces les dijo en qué casos sí o sí tienen que salir con urgencia, y cuáles son los casos donde se puede esperar. Bien, ante cualquier accidente que pueda llegar a surgir en una clase, ¿no? Exactamente. Decimos, sobre todo para las clases, pero bueno, muchas de las informaciones que nos dieron sobre todo los bomberos y guardavidas, es para ir caminando por la calle y encontrar a alguien en una situación, ya sea que tuvo un accidente cuando tocó una moto, o encontrar a alguien descompuesto, desmayado en la plaza, o bueno, nos dieron esas herramientas, como para poder ayudar a salvar una vida. A salvar una vida. Primeros auxilios, nada más y nada menos, ¿no? Tener el cuidado y la rapidez necesaria, la mente fría para poder actuar en ese caso. Sí, los bomberos nos explicaban esto, que bueno, que es una charla que deberíamos hacer al menos una vez por mes, una vez por año, porque es la única forma de resecarnos las ideas y que es estar en conocimiento en el momento de que te ocurra algo. Que no es lo mismo, para aprender una vez en la vida. Es bueno que al menos una vez al año nos juntemos y volvamos a hablar sobre los mismos temas. Sandra, ¿está previsto en este sentido hacer alguna charla más en lo que va este año? Sí, los bomberos nos sugirieron otras charlas sobre primeros auxilios en casos domésticos y en casos que puede ser de electrocución, de cortes, de heridas leves que pueden sufrir los alumnos o que podemos encontrar a una persona con heridas leves, cómo actuar. Entonces, estábamos viendo en qué fecha podíamos organizar otra charla para hablar sobre ese tema. Sandra, bueno, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos esta experiencia. ¿Cómo lo vivieron los profes? ¿Fueron muchos? Contanos cómo lo vivieron ellos. ¿Les ayudó a refrescar el conocimiento? Bueno, los profes vinieron prácticamente todos. Creo que éramos 56 ayer y creo que somos 60 los profesores de todo el distrito. O sea que en realidad estuvo cubierta la gran parte de profesores de educación física. Los bomberos nos apretaron todos sus muñecos como para que quien quisiera hacer la parte práctica la pudiera hacer. Y todos pudimos hablar y preguntar. Fueron todas charlas muy familiares, ¿no? Hubo médicos y guardavidas y bomberos que son muy profesionales en lo de ellos. Me hicieron muy familiar a la charla como para que todos nos animáramos a preguntar y a sacarnos las dudas que teníamos. ¿Y quedaron satisfechos con los dados? Sí, seguramente ustedes ya tienen una información, una formación, ¿no? Y siempre viene bien completarla o actualizarse. Sí, porque tanto guardavidas como bomberos nos decían que, por ejemplo, antes eran 30 presiones y 2 insuflaciones. Y ahora, por ejemplo, las insuflaciones están pensados en no hacerlas porque lo principal es realizar el corazón. Entonces, son cosas que van cambiando a menudo. O sea, continuamente se van haciendo estudios y van cambiando las formas de actuar. Sandra, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Felicitaciones por esta idea, por esta iniciativa. Y estamos ahí al tanto cuando surja un nuevo curso, una nueva oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por difundir siempre lo que hacemos. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, buenos días. La palabra es Sandra Heredia, directora del CEF número 52 de General Villegas. Bueno, contándonos acerca de esta jornada de salud en el Salón de Bomberos en la tarde de ayer. Gabriela, ¿estás por ahí? Sí, bueno, importantísimo. Es importantísima información y realmente es cierto que cualquier ciudadano común tendríamos que tener estos conocimientos como para poder, como decía Sandra, lograr salvar una vida en cualquier situación en la que nos encontremos. En la casa, en cualquier lugar, no solo en los docentes. No, los docentes, bueno, pensando siempre en los chicos, ¿no? Uno piensa en cualquier accidente que hay en la escuela que no sabe la gravedad que puede llegar a tener y que nos puede ayudar esa información. Gabriela, muchísimas gracias por toda la información. Bueno, gracias chicos, gracias. Hasta luego. Seguimos en contacto ante cualquier novedad que vaya surgiendo. Exacto. Hasta luego. La palabra de Gabriela Castro, nuestros móviles, ahí con Sandra Heredia.